Bienvenidos al podcast de Un Libro, Una Hora. En el episodio de hoy os vamos a contar Agnes Grey de Anne Bronte. Anne es la menor de las hermanas Bronte. Nació en 1820 en Yorkshire. Entre 1839 y 1845 fue institutriz en diversas casas y de su experiencia en este trabajo surgió su primera novela, Agnes Grey. En 1848 aparece la segunda y última novela de Anne, La inquilina de Whitfield Hall. Poco después, en mayo de 1849, muere de tuberculosis. Agnes Grey fue publicada por primera vez en Londres en diciembre de 1847, en una edición con tres volúmenes que incluía la célebre novela de su hermana Emily Cumbres Borrascosas, que ya les hemos contado, en un libro, una hora. Es una novela deliciosa que se adelanta a su tiempo. Habla sobre todo de la educación, de la mala educación, y de las diferencias entre las clases sociales. Desgraciadamente, parece que habla de la actualidad. Vamos allá. Todas las historias verdaderas contienen una enseñanza, aunque en ocasiones el tesoro sea difícil de encontrar y una vez encontrado, resulte tan insignificante que el fruto seco y arrugado apenas compense el trabajo de romper la cáscara. Así comienza a contar su historia Agnes Grey, arriesgándose sin miedo a exponer abiertamente ante el público lo que no se hubiese atrevido a revelar al amigo más íntimo. Su padre era un clérigo del norte de Inglaterra, respetado por todos, que había vivido con bastante holgura en su juventud gracias a una modesta renta y a una cómoda y pequeña casa de su propiedad. Su madre, que se casó con él en contra de los deseos de su familia, era la hija de un caballero y una mujer de carácter. En vano le recordaron que, si se convertía en la pobre mujer de un rector, debería prescindir de su carruaje, de su doncella y de todos los lujos y comodidades propios de la riqueza, que para ella eran casi indispensables. Un carruaje y una doncella eran cosas muy convenientes, sí, pero, gracias a Dios, tenía pies para caminar y manos para atender sus propias necesidades. Una casa elegante y jardines espaciosos no eran bienes despreciables, pero prefería vivir en una casa rústica con Richard Gray que en un palacio con cualquier otro hombre del mundo. De los seis hijos de la pareja, solo sobreviven Mary y Agnes, que es la pequeña, y por eso recibe una atención constante que la convierte en una persona tal vez demasiado indefensa y dependiente, incapaz de enfrentarse a las inquietudes y sobresaltos de la vida. Las dos hermanas crecen en el más absoluto aislamiento. La madre carga con todo el peso de la educación de las hijas, a excepción del latín, de lo que se encarga el padre. No van a la escuela, no tienen vida social, tan solo hacen una visita anual a casa de sus abuelos paternos. La madre les cuenta historias y anécdotas de su juventud que despiertan en Agnes un vago y secreto deseo de ver un poco más del mundo. Ahorrar no era el punto fuerte de mi padre. No era de los que se endeudaban, al menos mi madre se cuidaba mucho de que no lo hiciera. Pero cuando tenía dinero se sentía impelido a gastarlo. Le gustaba ver su casa confortable y a su mujer e hijas bien vestidas y atendidas. Por otra parte, tenía una naturaleza caritativa y le gustaba ayudar a los pobres según sus medios o, como algunos podían pensar, más allá de estos. Sucedió, sin embargo, que un buen amigo le sugirió la manera de doblar el valor de su patrimonio personal de un golpe y de aumentarlo después a una cantidad indecible. Su amigo es un comerciante de espíritu emprendedor. Los Grey venden su patrimonio y lo invierten todo en el proyecto de ese amigo que termina hundido en un naufragio, por lo que a partir de entonces tienen que depender completamente de sus limitados recursos. La pobreza no infunde terror a una muchacha sin experiencia como Agnes, pero su padre está completamente abrumado por la calamidad. El golpe mina su salud, sus fuerzas y su ánimo, y nunca vuelve a recuperarse del todo. Poco después, Agnes dice que le gustaría ser institutriz. La primera vez su madre se echa a reír y a su hermana le parece inimaginable. Aquel día me hicieron callar, y otros muchos, pero yo no renuncié completamente a mi maravilloso plan. Qué maravilloso sería convertirse en una institutriz. Salir al mundo, comenzar una nueva vida, ser responsable de mis actos, poner en práctica mis facultades aún no desarrolladas, poner a prueba mis poderes desconocidos, ganar mi propio sustento y ayudar también a mi padre, a mi madre y a mi hermana, además de ahorrarles los gastos de mi comida y de mi vestuario, demostrar a papá de lo que era capaz su pequeña Agnes. Convencer a mamá y a Mary de que no era el ser desvalido e inconsciente que suponían. A fuerza de insistir, Agnes obtiene permiso de sus padres y empieza a buscar anuncios en los periódicos. Y al fin surge la oportunidad de hacerse cargo de la joven familia de una tal señora Bloomfield, a quien una tía suya había conocido en su juventud y la cual, asegura, era una mujer muy agradable. Su esposo es un comerciante retirado que ha hecho una buena fortuna, aunque sólo consiente pagar Agnes 25 libras. Como señala Tony López, Anne Bronte se adentra con Agnes Grey en 1847, en el terreno de la novela costumbrista más propia de finales de siglo. De esta forma, Anne se desmarca del camino seguido por sus hermanas y reafirma su valor y originalidad como autora. La novela, narrada en primera persona, nos cuenta la historia de Agnes Grey, una joven perteneciente a una familia de la Inglaterra rural, que decide convertirse en institutriz para apoyar económicamente a su familia. Anne Bronte, en esta obra plagada de elementos autobiográficos, nos muestra de manera excepcional las dificultades que afrontaban las institutrices de la época, utilizando toda la experiencia acumulada durante los años que dedicó a este oficio a la hora de dotar a su novela del realismo que la caracteriza. Aún tuvieron que pasar varias semanas para terminar con todos los preparativos. Qué largas y tediosas me parecieron, aunque llenas de sueños y ardientes expectativas. Fueron fundamentalmente felices. Con qué especial placer veía cómo me hacían vestidos nuevos y luego los guardaban en mis baúles. Pero con esta última ocupación se mezclaba también cierto sentimiento de amargura y cuando se acercaba la última noche que pasaría en casa, sentí como una repentina angustia me ahogaba. La familia tiene un aire triste y todos hablan con tanta ternura a Agnes que ella apenas puede reprimir las lágrimas, aunque hace todo lo posible por aparentar alegría. Da su último paseo con su hermana Mary y se despide de sus cosas pensando si tal vez aquella casa no volvería a ser su hogar nunca más. Pero la mañana trae un rebrote de esperanza y buen humor. Agnes se levanta, se arregla, desayuna y luego se despide de todos. Se monta en la calesa y entonces, y solo entonces, estallan lágrimas. La calesa se puso en marcha. Miré hacia atrás. Mi querida madre y mi hermana estaban en pie junto a la puerta, siguiéndome con la mirada y dándome su adiós con las manos. Les devolví el saludo y rogué a Dios por ellas con todo mi corazón. Al descender la colina las perdí de vista. Cuando llega a su nueva casa está tan nerviosa que casi se le olvida responder al educado saludo de la señora Bloomfield, que muestra una actitud un tanto fría. Es una mujer alta, seca y de porte imponente, de pelo negro y abundante, fríos ojos grises y tez extremadamente pálida. Le muestra su habitación y tras deshacer la maleta y arreglarse un poco, Agnes baja a comer. Le sirven varios filetes de carne dura y patatas templadas y mientras come, la señora Bloomfield se mantiene sentada frente a ella, intentando mantener algo parecido a una conversación. Luego van al salón donde la señora Bloomfield envía a buscar a los niños. Le dice que los encontrará un poco retrasados en sus estudios porque ella ha tenido muy poco tiempo para su educación. Que el pequeño es el mejor de todos, un niño generoso y noble, de esos a quienes se debe orientar, no dirigir. Y le pide que la mediana, Merian, esté el menor tiempo posible en la habitación de los niños. En ese momento, mis jóvenes alumnos entraron en la habitación con sus dos hermanas más pequeñas. El señorito Tom Bloomfield era un niño muy alto, de siete años, de cuerpo delgado pero fuerte, pelo rubio, ojos azules, pequeña nariz respingona y tez pálida. Merian era también una niña alta, de piel un poco más oscura, como su madre, pero de cara redonda y mejillas sonrosadas. La segunda de las hermanas era Fanny, una niña muy bonita. La señora Bloomfield me aseguró que era una criatura muy dulce y que necesitaba que la estimulasen. La última era Harriet, una criatura pequeña, robusta, gordita, feliz y juguetona, de apenas dos años, que me hizo más gracia que todos los demás, pero con la cual no tenía nada que hacer. Parecen niños desenvueltos y alegres y Agnes abriga la esperanza de convertirse pronto en su amiga. Merian muestra cierto afán por llamar la atención, pero es su hermano Tom quien exige toda la dedicación de Agnes, mientras habla como un orador entre los halagos de su madre. Tom lleva a Agnes a su habitación y allí la obliga a estar diez minutos viendo la forma tan varonil con la que utiliza la fusta y las espuelas en un balancín, y luego la lleva de la mano a ver el jardín mientras intenta pegar a su hermana cuando le interrumpe. Cuando Agnes le regaña, Tom dice que está obligado a hacerlo de vez en cuando para que no se desmande. En el jardín le enseña sus trampas para pájaros y le cuenta a Agnes que cuando captura alguno lo corta en pedazos con la navaja o lo asa vivo. Agnes está horrorizada. Sobre las nueve y media, la señora Bloomfield me invitó a compartir con ella una cena frugal que consistía en carne fría y pan. Cuando aquello terminó y cogió la palmatoria de su dormitorio para retirarse a descansar, me sentí contenta, pues aunque deseaba mostrarme agradable con ella, su compañía me resultaba extraordinariamente incómoda y no podía evitar la idea de que era una persona fría, solemne y severa. Todo lo contrario a la amable y cálida matrona que mi imaginación se había forjado. A la mañana siguiente Agnes se levanta llena de un alegre optimismo. Pero luego se da cuenta de que vestir y hacer las coletas a Merian es complicadísimo y que Tom es reacio a cualquier ejercicio mental, que Merian apenas puede leer unas palabras y es descuidada e indiferente y que pasear con ellos es una tortura porque no le hacen ni caso y tiene que correr constantemente detrás de ellos. El primer día se ensucian la ropa y se mojan los pies y las manos sin que ella pueda evitarlo hasta que un caballero que viene a caballo se detiene y se pone a regañarles a los niños, pero sobre todo a Agnes, es el señor Bloomfield. Agnes le sorprende que se deja a ella con tal descortesía. Agnes come con los niños a la una mientras él y su esposa se sientan a la misma mesa. Su conducta es igual de impertinente comiendo, quejándose de la comida, de su mujer y de cómo se lleva a la casa. Agnes nunca se ha sentido más avergonzada e incómoda. Mi tarea de instrucción y vigilancia, en vez de resultarme cada vez más fácil, a medida que mis alumnos y yo nos acostumbrábamos unos a otros, se hacía más difícil según se revelaba el carácter de estos. Pronto me di cuenta de que el título de institutriz, aplicado a mí, no era sino una burla. Mis alumnos no tenían más sentido de la obediencia que un potro salvaje. Los niños están consentidos por sus padres y Agnes sabe que las dificultades son grandes, pero cree que con paciencia y perseverancia las superará. Pero bien porque los niños son incorregibles o porque sus padres son tan poco razonables, los agotadores esfuerzos no tienen otro resultado que diversión en los niños, decepción en los padres y tormento para Agnes. Y la tarea de la enseñanza es tan ardua para el cuerpo como para el espíritu. Tom no es ni mucho menos el más ingobernable. Algunas veces se da cuenta de que lo más inteligente que puede hacer es terminar sus deberes y salir a divertirse. Pero Merian prefiere rodar por el suelo a cualquier otra cosa y lanzar unos gritos agudos que a Agnes le atraviesan la cabeza como un cuchillo, lo que hace que la señora Bloomfield suba a veces a la habitación para preguntar qué pasa. Pero no ayuda en nada a Agnes. Cuando la pequeña Fanny comenzó sus clases, confié en que sería dulce e inofensiva al menos. Pero unos pocos días, si no unas pocas horas, bastaron para destruir esa ilusión. Descubrí que era una criatura traviesa e intratable. A pesar de su corta edad, era propensa a las mentiras y sentía una alarmante pasión por poner en práctica sus dos armas favoritas de ataque y la defensa. La de escupir a la cara de aquellos que le molestaban y la de bramar como un toro cuando sus descabellados deseos no se veían cumplidos. Agnes se consuela pensando que su permanencia allí beneficia a sus padres y a su hermana. Su salario es pequeño, pero puede ahorrar con facilidad y ofrecerle su ayuda si es que ellos la aceptan. Cuando se acerca la Navidad, Agnes va a visitar a su familia, pero solo durante dos semanas. Cuando vuelve a su trabajo, Agnes conoce a la abuela de los niños, pero la anciana es igual que los demás. Y aún peor es el tío Robson, que rara vez se digna a dirigir la palabra Agnes, y cuando lo hace es con una altiva insolencia de su tono y de sus ademanes. Además, ejerce una mala influencia sobre los niños, a quienes alienta sus malos instintos, deshaciendo en pocos minutos cualquier progreso conseguido con meses de trabajo. Pero pronto mi lucha iba a llegar a una conclusión, antes incluso de lo que yo había esperado o deseado, tras una dulce tarde de finales de mayo, ilusionada con la proximidad de las vacaciones y felicitándome por el progreso que había hecho con mis alumnos, la señora Bloomfield me mandó llamar y, con toda calma, me dijo que después del solsticio de verano, mis servicios dejarían de ser necesarios en la casa. Le dicen que su carácter y su conducta son irreprochables, pero que los niños han hecho tan pocos avances que han decidido buscar otra forma de instrucción. A Agnes solo le preocupa lo que pensará su familia tras este fracaso. Pero a pesar de la humillación y el acoso a los que se ha visto sometida y a pesar de haber aprendido a valorar su hogar más que nunca, Agnes no está cansada de aventuras ni dispuesta a cejar en su empeño. Durante varios meses prosigue intensamente con sus estudios mientras vive tranquilamente en su casa, disfrutando de la libertad, del descanso y de un verdadero cariño. Nadie le echa en cara su fracaso. Todos están alegres de tener a Agnes de nuevo entre ellos y están más atentos que nunca con ella. En Agnes Grey, Ambronte, como señala Rosa Berros, pretende mostrar la dureza de enfrentarse a unos niños, por lo general maleducados y consentidos por unos padres en exceso complacientes y más dispuestos a culpar a la institutriz de sus caprichos que a enfrentarse a ellos y mostrarles disciplina. La soberbia de unas clases que se sienten superiores a las personas a las que ellos mismos encargan la educación de sus hijos y ponen el respeto a su apellido y su familia por encima del respeto que los niños deberían tener a quien se encarga de su formación. El trato, muchas veces humillante, que jóvenes humildes, cuando no manifiestamente pobres, sufren por parte de sus empleadores ricos e incluso nobles, pero con una formación muy inferior. Mientras tanto, me dediqué a escudriñar las columnas de anuncios de los periódicos y a responder a todos los «se busca una institutriz» que parecían buenas colocaciones. Pero todas mis cartas, igual que las respuestas, debían recibir el visto bueno de mi madre. Y una vez tras otra, para mi pesar, me hacía rechazarlas. Unos le parecían gente de baja categoría, otros demasiado exigentes y otros ofrecían un salario demasiado pequeño. Al final, es ella la que escribe un segundo anuncio ofreciendo sus servicios y recibe dos respuestas. Solo en una de ellas acceden a pagarle las 50 libras que pide como sueldo. Le piden un informe detallado sobre sus conocimientos y sobre las condiciones de trabajo que considera oportunas. La única condición que Agnes se atreve a pedir es dos meses de vacaciones al año, en verano y en vida, para visitar a su familia. La respuesta es afirmativa, pero la señora de la casa, además de una moralidad intachable, las cualidades que le parecen más importantes para el puesto de institutriz son una buena disposición y un carácter alegre y servicial. El trato queda cerrado. De aquella forma, se decidió que el último día de enero empezaría a trabajar como institutriz de la familia del señor Murray, en Horton Lodge, a unos 100 kilómetros de nuestro pueblo. Una distancia enorme para mí, pues en mis 20 años de vida nunca me había alejado de mi casa más de 30 kilómetros. A ello había que añadir que ni yo ni ningún miembro de mi familia conocía a nadie en aquel lugar, pero esto no hacía sino estimular mi curiosidad. El 31 de enero amanece muy tempestuoso y el viaje entre la nieve dura casi hasta la noche. Cuando se detienen, a un grito del cochero alguien quita las cadenas y hace girar sobre sus chirriantes goznes la verja del parque. Pasa un tiempo considerable hasta que se detienen ante el majestuoso pórtico de una gran casa, cuyos largos ventanales llegan hasta el suelo. Agnes desciende del coche cubierta de nieve, esperando un cálido recibimiento, pero un hombre de porte aristocrático vestido de negro abre la puerta y la conduce por un espacioso vestíbulo y un pasillo hasta una habitación interior. Es el cuarto de estudios. Allí hay dos señoritas y dos jóvenes caballeros. Tras un formal saludo de bienvenida, la señorita Matilde, una muchacha desenvuelta de unos 14 años, acompaña a Agnes hasta su habitación, pequeña pero acogedora. Le dicen que las señoritas y los caballeros desayunan a las ocho y media, pero nunca toman una lección antes del desayuno. Agnes pide que la despierten a las siete. A la mañana siguiente me desperté con una extraña mezcla de abandono, novedad y cierta curiosidad triste por lo que aún me era desconocido. Me sentía como alguien que hubiera sido transportado por arte de magia y a quien se hubiera dejado caer de las nubes de repente en un país remoto y desconocido, total y absolutamente aislado de cuanto antes había visto o conocido. O como una semilla de abrojo, arrastrada por el viento a una tierra inhóspita, donde tendrá que yacer mucho tiempo antes de echar raíces y germinar, obligada a extraer el alimento de lo que parece tan ajeno a su naturaleza, si es que lo consigue. El cabeza de familia, el señor Murray, es un caballero provinciano, jactancioso y amigo de hacerse notar. Gran aficionado a la caza del zorro, buen jinete y entendido en caballos. Un agricultor activo y práctico y un consumado bon vivant. La señora Murray es una dama bella e impulsiva de 40 años cuyas principales diversiones consisten en dar o frecuentar fiestas y vestir a la última moda. La señora Murray se limita a entrar en el cuarto de estudios a las 11, da los buenos días, dice algunas palabras sobre el tiempo y sobre el viaje tan penoso que debe haber tenido el día anterior y se marcha con una sonrisa autocomplaciente. Después de aquella ocasión me visitó una o dos veces en ausencia de mis alumnos para explicarme cuáles eran mis obligaciones hacia ellos. En cuanto a las chicas, su única preocupación parecía ser hacerlas lo más atractivas y bien educadas que fuera posible, sin que ello les procurara la menor molestia. Así, yo debía encontrar la forma de divertirlas y complacerlas, instruirlas, refinarlas y pulirlas, con el menor esfuerzo posible de su parte ni ejercicio de autoridad de la mía. Con relación a los dos chicos, mis obligaciones eran muy parecidas, aunque, en vez de virtudes femeninas, debía meterles en la cabeza la mayor cantidad posible de gramática latina. La señorita Rosalie Murray tiene unos 16 años cuando llega Agnes a la casa y es una chica muy bonita. Es alta y esbelta, sin ser delgada, de formas perfectas, exquisitamente pálida, sin carecer de ese brillo sano de la juventud. Su pelo, largo y con abundantes tirabuzones, es de color castaño claro, tirando a rubio. Sus ojos son de un azul pálido, pero claros y brillantes. Su espíritu, sin embargo, no es tan bonito. Es una mujer alegre y jovial y puede ser muy agradable, mientras que no se opongan a su voluntad. Primero se muestra fría y altiva con Agnes, luego insolente y despótica. A medida que nos fuimos conociendo, sin embargo, fue dejando a un lado su altanería y con el tiempo acabó por tomarme todo el cariño que en ella era posible hacia una persona de mi condición, porque raramente olvidaba por más de media hora el hecho de que yo era una asalariada en su casa y la hija de un pobre cura. No obstante, en conjunto, creo que me respetaba más de lo que ella misma sospechaba, ya que yo era la única persona en la casa que profesaba sólidos principios, que habitualmente decía la verdad y que en general tenía sentido del deber. Desde su infancia, e igual que a sus hermanos y hermanas, se le ha permitido tiranizar a las niñeras, institutrices y criadas. No se le ha enseñado a moderar sus deseos, a controlar su temperamento, a poner límite a su voluntad o a sacrificar su propio placer por el bien de los demás. Rosalie no se ha preocupado de aprender nada. Todo le descuida, excepto el francés, el alemán, el canto, la música, el baile, las labores y algo de dibujo. La señorita Matilda Murray es una verdadera pieza. Tiene dos años y medio menos que su hermana, no es tan guapa y su cutis es mucho más moreno. La forma en que estudia sus lecciones y practica el piano parece calculada para desesperar a cualquier institutriz. Sólo cuando monta su pony o juega con los perros o con su querido hermano John parece feliz. Como ser irracional, Matilda era perfecta. Estaba llena de vida, de vigor y de actividad. Como ser pensante, era de una ignorancia mayúscula, indócil, descuidada e ilógica. En su aspecto moral, era atolondrada, destaruda, violenta e imposible de hacer entrar en razón. Una prueba de su deplorable estado era que, siguiendo el ejemplo de su padre, había aprendido a blasfemar como un carretero. John, llamado el señorito Murray, tiene 11 años. Es esbelto, fuerte, sano, franco y bondadoso en conjunto, pero se comporta de forma brusca, jactanciosa, ingobernable. Carece de principios y de conocimientos y es insensible a todo aprendizaje. El señorito Charles es el ojito derecho de su madre. Tiene apenas un año menos que John, pero es mucho más pequeño, más pálido y menos activo y robusto. Es un niño quisquilloso, pusilánime, caprichoso y egoísta, solo despierto para hacer daño e inteligente para mentir, por pura maldad y para crear odio entre los demás. Para Agnes, vivir en paz con él es un difícil ejercicio de paciencia. Vigilarle es aún peor y enseñarle, o intentar enseñarle, un imposible. La casa es muy respetable. La distancia que les separa de la iglesia del pueblo es de unos tres kilómetros. Si tuviera que describir el horario y las disposiciones de cada día, no sabría cómo empezar. Comía en el cuarto de estudios con mis alumnos a la hora que a estos les parecía bien. Unas veces mandaban traer la cena antes de que estuviese preparada. Otras la dejaban sobre la mesa más de una hora para luego rechazarla porque las patatas estaban frías o la grasa de la salsa se había espesado. Unas veces ordenaban el té a las cuatro, otras se ponían furiosos con los criados por no servírselo a las cinco en punto, y cuando las órdenes se cumplían escrupulosamente, con el objetivo de estimular el sentido de la puntualidad, lo dejaban sin tocar sobre la mesa hasta las siete o las ocho. El horario del estudio transcurría de forma muy parecida. La forma en que estudian es tan caprichosa con relación al tiempo o al lugar que eligen para sus lecciones como indecorosa. Y los criados, viendo la poca estimación con la que la institutiz es tratada por parte de padres e hijos, actúan con Agnes de la misma forma. Con el tiempo y con el ejercicio de la paciencia, sin embargo, las cosas van mejorando ligeramente. Los señoritos van al colegio y las niñas se van volviendo un poco menos insolentes y comienzan a mostrar algunas señales de aprecio por Agnes. Ambronte logra reflejar con maestría a mediados del siglo XIX temas tan actuales como la precariedad, el estatus social, el feminismo y el rol de la mujer, la moral o la lucha interna por encontrar el lugar de uno, el lugar de una, en la sociedad. Los personajes con los que se encuentra, los niños consentidos y crueles y la justificación que de ellos hacen sus padres ajenos al mundo y a la pobreza que rodea a las familias privilegiadas. Su lucha interna por la falta de pertenencia, demasiado educada para relacionarse con la servidumbre, pero una empleada al fin y al cabo que tampoco puede interactuar libremente con la familia y sus cuestionamientos de la moral y la sociedad de la época victoriana hacen que podamos encontrar una identificación y una vigencia actual de su relato en pleno siglo XXI. A los 18 años, la señorita Murray debía abandonar la tranquila oscuridad del cuarto de estudios para entrar en el esplendor del mundo distinguido, o al menos de aquel mundo distinguido que podía encontrarse fuera de Londres, ya que era imposible persuadir a su papá de que abandonara sus placeres y actividades rurales, ni siquiera para pasar unas semanas en la ciudad. La señorita debía hacer su debut el 3 de enero, en un magnífico baile al que su mamá se proponía invitar a toda la nobleza y la aristocracia, en 30 kilómetros a la redonda. Agnes está de vacaciones en su casa cuando tiene lugar el baile y nada más volver la señorita Murray le pide que se siente para contarle todo lo que pasó. Discute con su hermana porque Matilda, entre maldiciones, quiere contarle cómo es su nueva yegua. Cuando termina Matilda, la señorita Murray le cuenta a Agnes que había dos nobles, tres varones y cinco damas con título, que ella estaba encantadora y que hizo muchas conquistas. Le habla de Sir Thomas Hasby y de otros dos tipos excéntricos, de dos hombres casados y de los hijos de otros dos. Le dice que Sir Thomas es joven, rico y alegre, pero un ser horroroso. Y luego le cuenta que estaba también el rector, el señor Hatfield, a quien considera un admirador humilde. Y entonces le cuenta que ha venido un nuevo vicario que se llama Weston. Se lo describe como un insensato, feísimo y estúpido tarugo. Me gustaría divertirme mucho y coquetear con todo el mundo hasta el último minuto, pero antes de que pudieran llamarme solterona. Luego, para escapar de ese horrible descrédito y después de haber hecho diez mil conquistas, rompería todos sus corazones, salvo uno, casándome con algún hombre distinguido, rico e indulgente, al que por otra parte cincuenta mujeres morirían por tener. Bueno, si esas son sus ideas, permanezca soltera y no se case nunca, ni siquiera para escapar del horrible descrédito de que la llamen solterona. El nuevo vicario Weston no le parece a Agnes especialmente feo. Le llama la atención lo bien que lee. También le gusta la verdad evangélica de su doctrina y la extrema sencillez de sus ademanes, la claridad y fuerza de su estilo. Para Agnes es muy reconfortante escuchar el sermón. Poco a poco dispone de más tiempo para sí misma y ese tiempo lo dedica en parte a escribir a su familia a leer, a estudiar y a practicar música y canto y también a vagar por los campos de los alrededores. Hace algunas amistades entre los jornaleros a los que de vez en cuando visita. Por regla general disfrutaba más yendo sola que acompañada por alguna de las señoritas, ya que ellas, debido sobre todo a su mala educación, se comportaban con sus inferiores de una forma que me desagradaba mucho presenciar. Eran incapaces de ponerse en su lugar y por tanto no tenían la menor consideración hacia sus sentimientos, teniéndolos por seres de una condición completamente diferente a la suya. Una clara mañana de la última semana de febrero Agnes decide ir a ver a una tal Nancy Brown que tiene una inflamación en los ojos. La encuentra sola en su pequeña y oscura casa llena de humo y de aire enrarecido, pero ordenada y limpia. Está sentada junto a un fuego pequeño, apenas unas brasas y un trozo de madera, tejiendo. Agnes le lee la Biblia. Nancy le ruega que lea muy despacio para entender bien el significado de cada palabra, diciendo que es una persona muy ignorante. Al terminar de leer, Agnes permanece sentada un momento cuando de pronto a Nancy le pregunta qué le parece el señor Weston. Agnes contesta un poco turbada y entonces Nancy le cuenta que va a verla mucho más a menudo de lo que hacía el anterior vicario o de lo que nunca lo ha hecho el rector y le cuenta las cosas que le ha dicho y lo que le ha hecho pensar. Agnes está admirada. Se despide prometiéndole volver y sintiéndose casi tan feliz como ella. En otra ocasión, Agnes va a leer a un pobre labriego y el hombre también le habla del señor Weston. Le cuenta que reza con él de forma muy diferente y que le lee sentado en la cama a su lado como un hermano. Al volver a la casa, Agnes se siente muy feliz por tener algo nuevo en lo que pensar. Sus únicos compañeros han sido niños desagradables e ignorantes y niñas testarudas y la soledad se ha convertido en algo que valora intensamente. Pero eso no es bueno. Ya entonces sentía que mi inteligencia se deterioraba, que mi corazón se endurecía, que mi alma se empequeñecía y temblaba al pensar que mis principios morales podrían tambalearse, que mi percepción del bien y del mal podría verse debilitada y que mis mejores facultades podrían quedar enterradas bajo la malsana influencia de aquella forma de vida. Las nubes del cielo mundano invadían mi cielo interior. Todo ello hizo que el señor Weston se apareciera ante mí como la estrella matutina que podía salvarme del terror de una oscuridad completa. Me regocijé, pensando que el objeto de mi meditación no estaba por encima ni por debajo de mí. Me llené de alegría al ver que el mundo no estaba formado solo por los Bloomfield, los Murray, los Hatfield o los Ashby, y que la bondad humana no era un mero sueño de la imaginación. En la siguiente visita a Nancy Brown, después de leerle, le ayuda a coser una camisa para su hijo. En mitad de la costura, con el dedal de Nancy ajustado a su dedo, entra de pronto el señor Weston, llevando a la gata de Nancy en sus brazos. El encuentro es corto porque Weston tiene que ir a visitar a otro enfermo, pero se alegra de que Agnes vaya a leer a Nancy. Cuando Weston se va, Agnes sigue cosiendo hasta que tiene luz suficiente. Cuando llega a Horton Lodge, encuentra en el cuarto de estudios la mesa del té en completo desorden, la bandeja inundada y a la señorita Matilda de un humor de perros. Agnes tiene que soportar que Matilda la regañe por haberse tenido que hacer el té, pero se lo toma con serenidad y hasta con buen humor. La señorita Murray empieza a asistir a la iglesia dos veces cada domingo, solo para dejarse ver, y si hace bueno, vuelven a casa dando un paseo. A veces Agnes vuelve con ellas, pero esos paseos de vuelta son un tormento para Agnes porque nadie le hace ni caso. Dejaba que mis ojos vagaran por los empinados márgenes del camino, cubiertos de hierba nueva, de plantas de intenso color verde y coronados de setos en flor. Buscaba infructuosamente alguna flor familiar que pudiera recordarme los boscosos valles o las verdes colinas de mi hogar. Naturalmente, sabiendo que no encontraría nada que pudiese evocar nuestros páramos. El descubrimiento de esa flor me haría estallar en lágrimas de emoción y buscaba totalmente entregada a mi tarea. Por fin, entre las raíces retorcidas de un roble, descubrí tres preciosas prímulas. Alcanzarlas es casi imposible, pero de pronto tras ella una voz le pide permiso para ayudarla. Es el señor Weston y un instante después las flores están en su mano. Agnes le da las gracias, pero en realidad no es capaz de expresar ni la mitad del agradecimiento que siente. Está muy poco acostumbrada a recibir muestras de cortesía. Caminan juntos, no parecen saber de qué hablar. Hablan de las flores silvestres y Agnes le cuenta lo que echa de menos su hogar. Y el señor Weston le dice que al final el ser humano se acostumbra a todo y le cuenta que él sentía lo mismo por su hogar, pero que ahora carece de hogar y de familiares, pero que no ha perdido la esperanza de ser feliz. Sentí una enorme compasión por él y casi me puse a llorar, llevada por la emoción. Pensé también que aquella era la causa de esa sombra pensativa que con frecuencia nublaba su frente y que le había hecho ganar la reputación de hombre arisco y taciturno por parte de la caritativa señorita Murray y semejantes. Dios quiera que encuentre una compañera digna de su elección, que hiciera de su matrimonio un hogar feliz, el que se merece. Ay, qué delicioso sería así, pero dejaré a un lado lo que pensé a continuación. Al día siguiente Agnes está pintando una acuarela en el cuarto de estudios, acompañada de un pequeño terrier. El perro pertenece a Matilda, pero ella lo odia y de hecho lo quiere vender. Es un perro excelente que ha criado Agnes. Se llama Snap y adora a Agnes. De pronto la señora Murray entra en la habitación y le pide que vaya a ver qué hacen sus hijas. Le preocupa que Matilda esté siempre con sus perros, sus caballos, rodeada de mozos de cuadra. Y le preocupa que la señorita Murray esté paseando sola por el campo y que últimamente está acompañada por el señor Hatfield, el rector. Y efectivamente cuando Agnes va a buscarla les encuentra juntos. Y la actitud de ambos es extraña. Tres días después la señorita Murray le cuenta a Agnes lo que ha pasado. El rector le ha pedido matrimonio y la señorita Murray le ha rechazado. Otra cosa que me hace feliz es haber humillado al señor Hatfield de forma tan perfecta. Además, bueno, tiene que permitirme que disfrute un poco de mi vanidad femenina. No voy a pretender que no tengo ese atributo tan esencial de nuestro sexo. Y si hubiese visto la pasión que el pobre Hatfield ponía cuando se me declaraba y me proponía matrimonio con esas palabras tan halagadoras y su agonía mental que ningún esfuerzo de su orgullo podía ocultar al verse rechazado. Estaría de acuerdo conmigo en que tengo algún motivo para estar contenta. Como señala la web de la biblioteca de La Rioja, es sorprendente que Agnes Grey sea tan poco conocida cuando se encuentra al nivel de Jane Eyre y Cumbres Borrascosas. Agnes Grey es una obra imprescindible para conocer otro aspecto de las vidas de las mujeres y los niños en el siglo XIX, así como para identificar los estilos de cada una de las hermanas Bronte. La unión entre las hermanas Bronte llevó a que juntas hicieran muchas cosas, como planear montar una escuela o escribir poemas que luego presentarían bajo los seudónimos masculinos de Courer, Ellis y Acton Bell. Jane Eyre, de Charlotte, conoció la popularidad. Cumbres Borrascosas de Emily fue prácticamente anatemizada. Agnes Grey fue aceptada, pero la segunda novela de Anne, La inquilina de Wifel Hall, fue muy mal vista, ya que en ella habla de algo tabú entonces, la violencia de género. Pocos días después, Agnes vuelve a encontrarse con el señor Weston. Weston empieza a preguntar a Agnes por las cosas que le gustan. De los libros, en general, pasan a algunos libros en particular y durante el corto paseo hablan sobre asuntos muy diversos. Él se muestra más interesado en conocer las ideas y predilecciones de Agnes que en comunicar las suyas. El corazón de Agnes late con fuerza cuando se pregunta por qué quiere saber tantas cosas de ella, pero pronto se ven interrumpidos por la señorita Murray, que para sorpresa de Agnes regala al señor Weston una de sus más espléndidas sonrisas y se pone a hablar con él, acaparando toda su atención. Agnes se siente insegura y tiembla de aprehensión. Como me propongo no ocultar nada al lector, debo reconocer que en aquel tiempo prestaba más atención a mis vestidos de lo que nunca antes había hecho. Tampoco eso es decir mucho, porque hasta entonces había descuidado bastante ese aspecto, aunque incluso entonces apenas si dedicaba dos minutos cada día a mirarme en el espejo. Y es que aquel ejercicio nunca me proporcionaba el menor consuelo. No encontraba rastro de belleza en mis marcadas facciones, en las mejillas pálidas y hundidas, ni en mi vulgar pelo castaño. A Agnes le han enseñado que es absurdo desear ser bella, que las personas inteligentes nunca lo desean para sí mismas, ni se preocupan de la belleza de los demás. Pero sabe que la realidad es que instintivamente nos sentimos inclinados a amar lo que nos parece más hermoso. Agnes piensa que si una mujer es bella y amable es elogiada por ambas cualidades, pero especialmente por la primera, si por el contrario es desagradable de rostro y de carácter, su fealdad se considerará como un crimen, porque para el observador común esta es una grave ofensa, mientras que si es de aspecto vulgar y de buen corazón, siempre y cuando lleve una vida retirada, nadie, salvo los que la tratan íntimamente, parecen advertir su bondad. Las que poseen belleza, que se sientan agradecidas y hagan un buen uso de ella, como de cualquier otra cualidad. Las que no la posean, que se consuelen y hagan lo que puedan sin ella. La belleza, aunque susceptible de ser sobrevalorada, es un don de Dios y no debe despreciarse. El martes siguiente, en el baile, Sir Thomas Husby se declara a la señorita Murray y ella acepta casarse con él. Está fascinada por la perspectiva de la ceremonia nupcial, de la luna de miel en el extranjero y de las diversiones que espera que sigan. A Agnes le parece horrible que se case tan pronto, pero la señorita Murray se ríe de ella. Y mientras tanto, la señorita Murray sigue con ese juego de seducción con el señor Weston, como si tuviera que seducir a todo el mundo. Aprovecha cualquier oportunidad de encontrarse con él, le acosa como si realmente le amara y su felicidad dependiera de la reciprocidad de ese afecto. No le deja ir ni a la iglesia cuando está Weston y una tarde le dice que Weston ha preguntado si estaba enferma o le pasaba algo. Le han dicho que está perfectamente, pero que no quiere ir a la iglesia. Así transcurrían aquellos días difíciles, sin que pudiera consolarme siquiera pensando, pronto se casará y quizá entonces renazcan mis esperanzas. Poco después de la ceremonia comenzarían mis vacaciones y cuando regresara era más que probable que el señor Weston se hubiera marchado, pues me habían dicho que el rector y él no se llevaban muy bien, naturalmente por culpa del rector, y que iba a ser trasladado a otro lugar. Cuando Rosalie Murray se casa y se marcha, Agnes puede volver a la iglesia. No nota que nada haya cambiado en el señor Weston. Nada en su voz o en su mirada denota la menor alteración. Agnes regresa caminando a casa y en uno de esos paseos vuelve a encontrarse con el señor Weston. Él le pregunta si está bien, hablan sobre la boda de Rosalie y comparten la misma opinión. Y luego él le regala unas campánulas. Pero la alegría no le dura mucho a Agnes porque cuando llega a la casa se encuentra una carta de su madre en la que le dice que su padre está muy mal. Agnes emprende el viaje enseguida, pero cuando llega a su hogar, su hermana la recibe entre lágrimas. Su padre acaba de morir. Después del entierro, la hermana de Agnes le propone a su madre que cierre la casa y se vaya a vivir con ella. Pero la madre no quiere molestar a nadie. Le hace una propuesta a Agnes. Me sobrepondré y buscaré una casa pequeña en algún lugar populoso y floreciente donde podamos encargarnos de la educación de algunas señoritas, en régimen de pensión si es posible, y del mayor número de alumnas externas que podamos atender. Estoy segura de que los amigos y parientes de vuestro padre nos enviarán alumnas o nos recomendarán a sus conocidos. No tendré que recurrir a mi familia. ¿Qué te parece, Agnes? ¿Estarías dispuesta a dejar tu actual empleo y probar suerte? Y deciden intentarlo. Alquilan una casa no muy lejos, cerca del mar, para su pequeña escuela, y Agnes regresa a Horton Lodge para notificar a la familia su marcha definitiva. Permanece allí seis semanas y en uno de sus paseos se encuentra con el señor Weston. Agnes le cuenta sus planes. El señor Weston se queda serio por un momento, como si estuviera pensando. Se limita a preguntar a Agnes si desea marcharse. Si hay algo que podría hacerle lamentar su marcha. Me sentí un poco molesta por esta pregunta, porque me turbaba. Solo tenía un motivo para lamentar mi marcha, y este era un profundo secreto sobre el que él no tenía derecho a preguntarme. Hablan sobre las señoritas Murray y Agnes aprovecha para explicarle las cosas que ocurrieron durante su extraña ausencia de la iglesia. Caminan durante mucho rato. Él no pronuncia una sola palabra de amor, ni una muestra de ternura o afecto, y sin embargo, Agnes se ha sentido transportada de felicidad. Estar cerca de él, oírle hablar, sentir que la considera capaz de entender y valorar el sentido de su discurso son suficientes para Agnes. Cuando llega el último domingo, tras el último oficio religioso, el señor Weston se acerca a Agnes. Bien, dijo el señor Weston. Me gustaría despedirme de usted. Me imagino que no volveré a verla antes de su partida. Adiós, señor Weston, dije. ¿De qué forma tuve que luchar para aparentar calma? Le di la mano. Él la retuvo unos segundos entre las suyas. Es posible que volvamos a encontrarnos, dijo él. ¿Tendría para usted alguna importancia que eso ocurriera? Sí, me gustaría mucho verle de nuevo. No podía decir menos. Estrechó suavemente mi mano y se marchó. El proyecto del colegio arranca con tan solo tres alumnas internas y media docena de externas. Un día, Agnes recibe una carta de la señorita Murray en la que le cuenta algunas cosas de su vida. Le cuenta que ha tenido una hija y le pide que vaya a verla. Agnes decide que su visita no se prolongue más de unos días y, en el fondo, encuentra cierto consuelo al pensar que tal vez podrá ver al señor Weston o, al menos, oír algo sobre él. Asby Park es una residencia espléndida, con una mansión señorial y un parque grande y bellísimo, con majestuosas manadas de ciervos y un gran estanque. Rosalie está muy cambiada. Está más delgada, tiene menos frescura en su cutis, menos vivacidad en sus movimientos. Espera que Agnes se maraville de todo, claro. Le enseña su borondo perrito de lanas francés, su salón, su pequeño reloj adornado con piedras preciosas, pero suspira melancólicamente. Le cuenta que estuvo viendo mucho a un amigo suyo cuando estaba en Londres, porque se encontraba con él en cualquier esquina. —Pero no tiene por qué poner esa cara de espanto, señorita Gray. Me comporté con gran discreción, se lo aseguro. Lo que no puedo es evitar que me admiren. Pobrecillo, no fue el único admirador que tuve, pero sí el más constante, y quizá el más fiel de todos. Y este detestable… Bueno, Sir Thomas decidió ofenderse, y con la excusa de mis gastos excesivos, o de mi yo qué sé, me mandó directamente al campo, con dos minutos de aviso. Supongo que me tocará vivir aquí como una monja de por vida. Se mordió el labio y frunció el ceño, dirigiendo una mirada vengativa hacia la bella posesión que una vez tanto ambicionó. —Entonces, Agnes le pregunta por el señor Weston, y Rosalie le cuenta que se marchó de Horton, pero que no sabe dónde fue. Cuando Agnes se queda sola, piensa en la poca información que ha obtenido sobre el señor Weston, y en las escasas posibilidades que tiene de verle o de saber algo de él durante el resto de su triste y monótona vida. Al día siguiente, Agnes y Rosalie van a dar un paseo por el parque, y entonces Rosalie le confiesa que detesta a su marido. Pero Agnes le dice que ya sabía cómo era antes de casarse. Rosalie le contesta que no sabía ni la mitad de la verdad. —Lo que daría por ser de nuevo la señorita Murray. Es terrible sentir cómo se pierden la salud, la belleza y la vida, desperdiciadas por semejante bruto —exclamó, a punto de estallar en lágrimas por la amargura de su rabia. Agnes hace todo lo que puede por consolarla y le dice que debe refugiarse en su propia integridad y buscar consuelo en cumplir su deber con Dios y con sus semejantes, y entregarse al cuidado y a la educación de su hijita asegurándole que el cariño de ésta la recompensará con creces. Pero Rosalie no entiende qué placer puede encontrar en ver crecer a una niña que puede eclipsarla y disfrutar de los placeres que le han sido negados a ella para siempre. Agnes se da cuenta de que no hay nada que hacer y se marcha a la mañana siguiente. Se despide de Rosalie con una pena profunda. —Una prueba más, y no pequeña, de su desgracia era que se aferrara al consuelo de mi presencia y que buscara con tanta ansiedad la compañía de alguien con cuyos gustos e ideas congeniaba tan poco. Alguien de quien había prescindido por completo en sus horas de prosperidad y cuya presencia, de poder ver cumplidos la mitad de sus deseos, debería ser más un fastidio que un placer. Posiblemente una de las grandes diferencias entre Agnes Grey y otras novelas de institutrices sea la voluntad de la protagonista de convertirse en institutriz y de conseguir que esto sea un medio para su realización como persona. Y esto es lo que hace que, a pesar de su primer fracaso y de todas las humillaciones por las que tiene que pasar, persista en su empeño. Agnes ve cumplidos sus sueños y deseos, a la par que materializa a alguno de los de Anne. Lo que Anne y sus hermanas no consiguieron cuando vieron frustrados sus planes de abrir una escuela propia que las liberara de trabajar para los demás, Agnes consigue materializarlo. La escuela no está situada en el centro de la ciudad. Viven a una considerable distancia del mar, pero a Agnes le encanta y a menudo va a caminar por la orilla de la playa. Cuando pone los pies sobre la arena, de cara a la anchurosa y brillante bahía, se siente feliz. Una mañana, cerca de las seis, está paseando por la arena hasta que llega un pequeño y musgoso promontorio alrededor del cual baten las olas. Ve a un caballero con un perrito negro que corretea delante de él. Agnes se vuelve hacia el mar cuando oye al perro husmeando detrás de ella. Al volverse, se da cuenta de que es su querido Snap, el pequeño terrier que salta gimiendo de alegría alrededor de ella. Agnes está casi tan contenta como él. Le cogen brazos y le da besos. Y cuando busca a su dueño, se encuentra, frente a ella, al señor Weston. Su perro se acuerda muy bien de usted, señorita Gray. Dijo tomando la mano que le ofrecí sin saber claramente lo que hacía. Se levanta usted temprano. No siempre tan temprano como hoy. Contesté con sorprendente compostura teniendo en cuenta las circunstancias. ¿En qué parte de la ciudad vive? Me preguntó. Nunca lo he podido averiguar. ¿Que nunca lo había podido averiguar? ¿Significaba aquello que lo había intentado? Weston le pregunta cómo va la escuela y Agnes se lo cuenta. Le dice que todo es gracias a su madre, que es una persona muy dotada, además de activa, inteligente y amable. Entonces Weston le dice que le gustaría conocerla y le pide a Agnes permiso para ir a verla. Y luego le cuenta que le trasladaron a un pueblo que está solo a dos millas de allí y que le resulta muy agradable tener una parroquia propia en la que nadie interfiere en sus cosas, que cuenta con una casa en un barrio muy agradable y con 300 libras al año. De hecho, solo puedo quejarme de la soledad en la que vivo y mi único deseo sería encontrar a una compañera para compartirla. Dichas estas palabras me miró y al sentir en mí el brillo de sus ojos negros sentí que la cara me ardía, desconcertada, porque dar muestras de confusión en aquellas circunstancias me resultaba insoportable. Weston le cuenta que va a pasear por allí muchas veces, tanto por la mañana como por la tarde y que varias veces, al pasar por la ciudad, ha buscado su escuela, que ha preguntado a la gente pero nadie le ha sabido dar razón de ella. Quedan en que al día siguiente irá a visitarla. Nada más llegar a su casa, Agnes le cuenta a su madre su encuentro con Weston y al día siguiente Weston va a visitarlas. Agnes le presenta a su madre y se retira con su labor a la ventana esperando el resultado de la entrevista. Dan muestras de entenderse muy bien y cuando se marcha prometiendo volver, la madre de Agnes dice que le ha parecido un hombre muy sensato y le pregunta a Agnes por qué se ha quedado tan callada y apartada. Después de aquella visita, Weston va a menudo a casa de Agnes. El trato ceremonioso desaparece y el señor Weston se convierte en un invitado al que se espera. Una tarde llega tras una fuerte tormenta y pide a Agnes que le acompañe a un lugar. La tormenta ha dejado una tarde deliciosa. El señor Weston habla muy poco y camina muy deprisa, serio y pensativo, pero tan pronto como tienen a la vista el mar, vuelve a mostrarse muy alegre. Mi casa sigue siendo un lugar bastante triste, señorita Grey. Comentó sonriendo. Y eso que he conocido a todas las mujeres de mi parroquia y también a otras de esta ciudad, aparte de muchas que conozco de vista o de referencias, pero ninguna podría ser mi compañera. La verdad es que solo hay una persona en el mundo que podría ocupar ese puesto y esa persona es usted. Me gustaría conocer su decisión. Y le dice que ya ha hablado con su madre y que ella da su consentimiento. Incluso el señor Weston le ha preguntado si vivirá con ellos, pero la madre sigue siendo tan independiente y le ha dicho a Weston que seguiría llevando la escuela y contrataría a un ayudante. Agnes entonces dice que sí. Weston pregunta si le ama y ella vuelve a decir que sí. Aquí me detengo. Mi diario, del cual he extraído estas páginas, continúa aún un poco más. Podría seguir escribiendo durante años, pero me contentaré con añadir que jamás olvidaré aquella gloriosa tarde de verano. Y que siempre, con enorme placer como recuerdo, aquella empinada y escarpada colina y el borde del precipicio desde el cual contemplamos juntos la esplénida puesta de sol reflejada en el mundo de aguas inquietas que se extendía bajo nuestros pies, con el corazón rebosante de gratitud por la felicidad y el amor que el cielo nos había concedido, casi mudos por la emoción. Pocas semanas más tarde, Agnes se convierte en la esposa de Edward Weston y desde entonces jamás ha tenido motivos para arrepentirse. Han vivido situaciones difíciles, pero las han sobrellevado juntos, con amor. Edward es respetado y querido. Tienen tres hijos, Edward, Agnes y la pequeña Mary, que prometen ser personas de bien, educados por su madre. Nuestra modesta renta es más que suficiente para cubrir nuestras necesidades y practicando la economía que aprendimos en tiempos más difíciles, sin imitar nunca a nuestros vecinos más ricos, conseguimos no sólo vivir confortablemente, sino que cada año podemos ahorrar algo para nuestros hijos y algo para dar a los necesitados. Y ahora creo haber dicho bastante. Y así les hemos contado Agnes Gray, de Annette Bronte. Hemos seguido la edición de la editorial Alba, con traducción de Menchu Gutiérrez López. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, Una Hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Laura Martínez y la participación de Olga Hernán Gómez. Realización de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arevalo. Y en las redes, Virginia Díaz Pacheco. Suscríbete a Un Libro, Una Hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.